En el marco del 20 de julio, el Liceo La Fontaine cuenta con la preparación y disposición para sumarse a este evento patrio que se genera a nivel nacional. Hoy los más pequeños harán su muestra de las canciones, bailes, platos típicos y coplas emblemáticas y representativas del país. El Día de la Colombianidad es un día muy especial para nuestra institución porque a propósito del 20 de julio nosotros preparamos diferentes actividades con nuestros niños y niñas donde ellos a través del baile, de actividades lúdicas, del conocimiento de la gastronomía típica de nuestro país, conmemoran este día tan especial para nosotros los colombianos. Alrededor de dos meses llevamos trabajando en esta actividad, los niños y niñas se vienen preparando con danza, con baile, con su profesor de baile, vienen preparando coplas, vienen preparando bastantes actividades lúdicas en compañía de sus padres que a propósito les agradecemos por estar siempre tan atentos a todas nuestras actividades y en compañía de las docentes. La importancia para el Centro Educativo es recalcar en los niños las bases fundamentales de la historia patria, difundiendo en ellos por medio de sus actividades lúdicas conocer el valor de su patrimonio. Vienen todos preparados para celebrar el Día de la Colombianidad, todos venimos de colombianitos, vestidos con nuestros colores amarillo, azul y rojo. A lo largo de la jornada que empieza a las 9 y media de la mañana y finaliza al terminar la jornada escolar vamos a tener diferentes actividades, entre esas muestras de baile, muestras lúdicas y actividades que se salen de lo curricular para celebrar este Día para los colombianos. Les queremos dar el agradecimiento a los padres de Fanny Villa por apoyar siempre a nuestros niños en todas las actividades y a nosotros como institución, por supuesto a la comunidad docente y también los invitamos a que visiten nuestras páginas de Liceo de la Fontaine, en Facebook como Liceo de la Fontaine y en Instagram también Liceo de la Fontaine para que vean y se enteren de lo que estamos haciendo en el liceo. Con una preparación de dos meses, hoy en compañía de padres de familia y docentes, estos pequeños mostrarán sus talentos y amor por el país de lucha y pujanza.